Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su jardín feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a mostrar estas hermosísimas coronas de Cristo. Les voy a mostrar varios colores en este video para que disfruten mirando estas hermosas flores. Les voy a hablar también de los cuidados de las plantas de corona de Cristo. Para las personas que todavía no saben cuidar estas plantas, les estaré hablando sobre los cuidados. Cómo se riega, cómo se reproduce, cómo tenerla para que dé flor. Aquí les estoy mostrando esta planta. A esta planta le puse gallinaza, por eso reafirmó el color. Se puso el color como un color naranja. Aquí tenemos estas otras. Estas fueron alimentadas con otro alimento. Miren cómo están. Pues les estoy mostrando de diferentes colores para que se diviertan mirando las flores. También para que tengan flores, lo que necesitan las plantas es mucho sol. Por lo menos seis horas de sol diarias. Si se puede todo el día, mucho mejor. Si no te le das sol a tus coronas de Cristo, no te pueden florecer. Porque estas plantas son 100% de sol. Pueden estar en la sombra. Se ponen muy bonitas, muy frondosas. Pero no les da flores. Y si las tienes en el sol, sí te florecen. Como les dije, esta planta es en un color más bajito. Y le puse la gallinaza y reafirmó su color. Ese color que se ve en el centro de la flor, se puso un color más fuerte. Porque era un color tenue, muy bajito, color pastel. Y al ponerla en la gallinaza. ¿Qué es gallinaza? Es el estiércol de gallina. Cuando ya tiene mucho tiempo el estiércol ahí en la tierra. Revuelto con la tierra, porque tengo muchas gallinas. Ya está seco, ya lleva meses ahí. Le puse un poquito a la planta y reafirmó el color. Es buenísima la gallinaza para que florezcan. Y agarren un color más fuerte. Aquí tenemos este otro color. De flor grande. Miren que hermosa se mira. También el riego tiene que dársele cada vez que miren la tierra seca. Cuando está florecida se le da un poquito más seguido el riego. Para que no se vaya a marchitar la flor. Que no se queme con el sol. Pero cuando no tiene flor, el riego se le pone cada vez que miren la tierra bien seca. No se le pone riego antes. Aquí tenemos este otro color. Miren que hermosísimo color. Me encantan a mí estos colores. Esa flor grande de pétalos gruesos. Cuando pasa ya la floración, agarra otro color. Cuando empieza, tiene un color diferente. Se aprecian las flores más chiquitas. El color muy diferente. Ya que agarra su color. Pues es el color auténtico. Tenemos el rojo. Miren que hermosa. Es una planta pequeña. De primera floración. También está muy verde. Las hojas. Y la flor roja. Sus rayas verdes. Esa la llaman sandía. O millonaria. No sé con qué nombre la conozcan ustedes. Pero ese nombre es el que yo le conozco. También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal. Si les gustan las plantas o las jardinerías. Suscríbanse por favorcito a mi canal. Cuando se suscriban. Activen la campana de notificaciones. Para que les llegue la notificación de todos los nuevos videos que suben. También si le pueden dar la manita arriba. Se los agradezco muchísimo. Miren. Este es un color blanco. Y al ponerle el fertilizante. Hizo cambio. Se puso en color rosado. Rosita. Por eso les digo que. Si cambian de color las flores. Muchas personas no creen. Ese es el color auténtico. Y le di el fertilizante. Y se me puso rosita. Los bordes rosaditos. También es de flor grande. Pero cuando le faltan minerales en la tierra. A veces da la flor mediana. Por eso es muy importante saber. Cuidar nuestras plantas. Mirarlas. A ver si les falta alimento. Pero nunca pasarlas de alimentos. Porque si no también se ponen. Como si no. Les hubiéramos dado nada de fertilizante. Esta otra. No sé su nombre. Como le llamen. Pero me encanta el color. Espero que a ustedes también. Ese rosa con su raya verde. Es tan hermosa. Espero que a ustedes también les encante apreciar estas flores. Si les gusta. Háganmelo saber por medio de su comentario. Quiero agradecerle a cada una de las personas. Que siempre me están comentando. Voy a mandar unos saludos. Para algunas personas. Que ahorita recuerda el nombre. No lo tengo anotado. Quiero mandar un saludo. Un saludo para. Freddy. O algo así. Creo que se llama Freddy. Haxer. O King. Para. Otro canal. Que se llama Alinice. Les recomiendo ese canal. También tiene buen contenido. Se llama Alinice. Saludos para Doris. De Veracruz. Muchas gracias Doris. Por estar. Siempre presente. En mi canal. Saludos para Ángeles. Para Berta. Para Clara. Clarita. Que siempre. Ha estado aquí presente. Para Fernanda. Muchos saludos. Para cada una de las personas. Que siempre me están comentando. Ahorita no recuerdo más nombres. Pero. Quiero que sepan. Que les estoy mandando saludos. Para cada una de las personas. Que están suscritas en mi canal. Muchísimas gracias. Saludos para Rochi. Rochaneau. A ver si recuerdo otros nombres. Voy a tener que anotarlos. Una libreta. Porque ahorita. Ya se me están olvidando. Saludos para Elba. Para Elba. Para Eduviges. Para todas las personas. Que siempre están presentes en mi canal. Muchísimas gracias. Gracias. Sigan compartiendo mis videos. Por favorcito. Con quien gusten. Familiares o amistades. Luego estaré haciendo una lista. De todas las personas. Que siempre me están comentando. Para saludarlas. Si alguien gusta. Que les mande un saludo. En el video. Háganlo saber. Por medio de su comentario. Yo con mucho gusto. Les mandaré sus saludos. O sus felicitaciones. Saludos para Brianda. Saludos para todos mis suscriptores. Mejor dicho así. Porque se me pasan los nombres. Por el momento no recuerdo todos los nombres. No quiero que se vayan a enfadar. Por no recibir los saludos. Pues Dios los bendiga. Cuídense mucho. Espero que les encante estas flores. Y que sigan compartiendo. Mis videos con quien gusten. Gracias a todas las personas por sus comentarios. Por sus bendiciones. Y por sus palabras de ánimo. Para yo poder seguir adelante. Grabando estos videos. Yo lo hago con mucho gusto. Para cada uno de ustedes. Espero que a ustedes también les encanten las flores. O estos colores. Para que disfruten de este video. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. endorseos. Esperamos. Esperamos. Esperamos.